Hoy voy a esconder a famosos como Cristiano Ronaldo, MrBeast, Bad Bunny y Baellanos para ver si la gente que me sigue por Instagram se da cuenta de que hay famosos que han venido a mi nueva casa Esas fotos estarán publicadas 24 horas Pero hay un problema, será todo un secreto que esos famosos han estado en casa hasta que se den cuenta de toda la verdad Hace muy pocos días que estamos en esta casa y tenemos un Ocupa viviendo dentro de ella Y sí, como somos la Crazy House, vamos a ir a por él de una manera bastante épica Es la chico de la habitación de la Ocupa que está viviendo en nuestra casa, así que ¡Levanta! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Tú! ¡Vamos! Ocupa, ayer me levantaste y tú te levanto a ti ¿Qué pasa? ¡No va! ¡Arriba! ¡Levanté! ¡Vale, vale, vale! Solo quería decirte con estas bonitas pompas Que hoy viene un famoso a casa, ¿vas a querer conocerlo? Sería más despertado para eso, tío Sí, tío, a ver, ayer me levantaste tú, así que hoy yo te levanto a ti Quiero vivir contigo bien, aunque seas un Ocupa, pero hoy viene un famoso a casa ¿Y? ¿Cómo que ahí? Igual, tío, ¿y qué? ¿Pero cómo que ahí? ¿Qué, bro? Dirán que viene una persona súper famosa a casa con un montón de millones de seguidores Y la tienes que conocer? ¡Claro! ¿Y igual, bro? ¿Te da igual? ¿Y te vas a ir para el troncear a la otra vez a tu marida? No me molestéis más, tío Vale, vale, pero yo te despiertes porque no tengo una cárcel de mientras, no me molestes, tío Vale, vale, pero no te molestamos, venga, tío Venga, chao 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 Que sí, que no hablaremos lo que hay dentro, te lo decimos en serio Chao, tío Dios Pues, en fin, el Ocupa no quiere ayudarnos El primer famoso que vamos a esconder en la casa para que la gente se piense que ha estado aquí Va a ser nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo Tengo por aquí, chicos, su camiseta de fútbol del Manchester United Y sí, me la voy a poner y vamos a intentar subirle a Instagram Para ver cuánto se creen que Cristiano ha venido a esta casa y ha estado con nosotros jugando al fútbol Vuelvo a decir que no se lo va a creer nadie Vale, bro, coge el móvil rápido y vamos a hacerle una foto como que estoy en un campo de fútbol, ¿vale? Así que voy a colocarme como chutando un balón Y Cristiano estará justamente a mi lado, así que... Vale, como que decías que renovar la foto, vale, tres, dos, uno, ya No está, todo lo da igual Tenemos, chicos, diferentes fotos que yo creo que pueden colar si añadimos a Cristiano por aquí De que se ha colado y ha estado en nuestra casa El siguiente famoso al cual vamos a esconder en la casa va a ser a MrBeast Y lo queremos hacer una foto bastante sencilla para que cuelen mis historias de Instagram Vamos a poner por aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho huevos en un plato Así que vamos a ir con esto a la mesa Y vamos a preparar la foto porque es bastante épica Nos sentamos justamente por aquí Vamos a hacer una foto bastante random, así que chavales Tú posa y ya está La huevera, chavales Perfecto, chavales La foto va a estar enterrando pero cuando la suba a Instagram y esconda un famoso la foto Veremos como reacciona la gente Qué asco El siguiente famoso al cual vamos a esconder en la casa No sé, qué opinas si escondemos a La Roca El famoso actor mazado de las películas Yo no creo que la gente crea que está La Roca en esta casa A ver, pero si hacemos una foto en modo gym A ver, mira, por ejemplo, tú aguanta esto Póntelo como que yo que sé, me estás aguantando Yo me pondré rollo así, ¿vale? Y fingiremos que aquí a nuestro lado está La Roca, ¿vale? Haremos una foto, la editaremos y la subiremos a Instagram Yo creo que puede colar No va a colar ¿No? No No sé, chicos, yo creo que igual vamos a intentarlo a ver cómo queda Vale, perfecto, una, dos y Vale, a ver cómo ha quedado la foto, déjame verla Yo creo, chicos, sinceramente que Bueno, no está nada mal poniendo aquí a La Roca en la foto Si lo hacemos en Instagram No puede Puede colar Bro, tío, hay que intentar esconder que han venido famosos a casa para que la casa se haga famosa ¿Quién tiene mi casa? Bueno, la de la tuya, si quieres, tío ¿Y eso que son tus pesas también? Sí, todo es mío Tú eres mío también Vives conmigo Vale, pues llévate las pesas, si son tuyas Venga, chao, ocupa Chao Y se le caen Venga Chicos, es un poco raro vivir con un ocupa en casa Pero al final, fidelizamos con él Y somos muy amigos El siguiente famoso al cual vamos a colar en esta casa Para que la gente se piense que ha estado aquí Es a Ibai Y bueno ¿Tú lo conoces a Ibai? Sí, pero... Tampoco va a colar ¿Tampoco va a colar? Bueno, vamos a intentarlo, mira Vamos a... Lleva cuidado que ahí está mi dinero en la casa, eh Bueno, ahí está el dinero que hemos pagado por la casa No, 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 está mi dinero Bueno, me da igual, en fin Vamos a flexar un poquito de dinero, ¿vale? Y es que vamos a imitar con qué Y es que, bueno, con estos fajos de billetes que tenemos por aquí No nos toquen mucho, eh Vale, vale, nos toco, nos toco Vamos a sentarnos en plan modo capos Eso sí, dejo un espacio aquí para ir a Ibai Que estará con nosotros Echamos esto para atrás Esto aquí, perfecto Y bueno Me puedo poner así Es verdad, yo lo veo perfecto Así que bro, toma Adrián Coge el teléfono Dame el móvil No va a colar ni de coño Y nos colocamos así los panas A ver si cuela Pilla Yo, pero chicos, sinceramente Eh, eh, eh Ah, tranquilo Tampoco iba a robarte el dinero Tampoco Una foto y ya Una foto y ya Vale, perfecto Pero chicos, que la foto puede llegar a colar Vamos a intentar fingir que también Bad Bunny ha venido a nuestra casa Pero lo haremos de una manera bastante especial Y es que no haremos como que ha venido dentro, vale Sino que haremos una foto en plan modo selfie En la que yo haré como que estoy así en blanco en la casa Tú te pones rollo como por dentro de tu casa, vale, señor Ocupa Que ya entiendo que es tu casa y que yo soy aquí Creo que la he entendido bien Pues venga, va, pa' adentro, va Tienes que tirando pa' allá Lo que vas, me descanso Porque si no, la puerta se cierra y me deja ahí fuera Ah, o sea, que hace el truquillo para que no le robemos la casa, ¿no? Vamos a intentar fingir que Bad Bunny está por ahí, vale, Adrián De hecho, mira, ponte tú también por ahí, por ahí atrás de la foto Yo creo que si esta es la foto y metemos a Bad Bunny por aquí En plan como que estaba con nosotros en el día La verdad que es algo más difícil en todas las fotos, ¿eh? Ya, pero eso es de herencia ahora Quiero llegar a un trato contigo, Ocupa Y es que, a ver, te he mentido No vendrá ningún famoso a casa Pero quiero que me ayudes a hackear Para hacer creer a la gente que ha venido aquí Bueno, pues, alguien famoso Así que tú podrías ayudarnos, ya que eres hacker ¿A cambio de qué? A cambio de... Bueno, ya pensaremos algo que te guste ¿Te parece bien? A mí no me mires A mí no me mires Yo lo veo bien, va, acompáñanos, para arriba Con el que tienes que negociar es con él ¿Qué necesitas? Necesito que me hagas un photoshopeo en el que estoy con famosos en mi casa Vale, te hago eso, pero me la veo una, ¿eh? Sí, me parece correcto Venga, vamos para arriba Muchas gracias, señor hacker No, no, no Vamos a empezar con la primera foto Que es esta de aquí La idea es que me añadas a Cristiano Ahí, jugando a la pelota Y yo, pues, a ver si conseguimos real Hacer que la gente se lo crea que ha estado en nuestra casa Y así quedaría la primera imagen Bueno, a ver, lo de que está en casa Huela por el césped Vamos a probar a ver si la gente se lo cree No sabía que de campo full la había tocado La segunda foto sería esta de aquí La cual te has colado un poquillo Y vamos a añadir a MrBeast por aquí Como bajando las escaleras A ver si la gente se lo cree Así no sería, la verdad Chavales, yo creo que es real Eso... Cuela Vamos a intentar añadir a Bad Bunny en esta foto de aquí Así que... bueno Pues... a ver si lo conseguimos Tenemos foto, ¿vale? Selfie con Bad Bunny en la puerta de la casa No sé si cuela Pero... bueno Se ha apañado La pregunta es ¿Cómo puede ser tan hacker, bro? Le quería poner tu cara a Bad Bunny Pásala, pásala Vamos a añadir, chicos A Ibai en esta foto, ¿vale? Que esté sentado en el sofá con nosotros Así que a ver si lo conseguimos Y aquí tendríamos la foto con Ibai No sé si cuela mucho Pero yo creo que hemos hecho lo máximo que hemos podido Así que... a ver si se lo creen De que ha estado en casa Ahora tocaría la foto con la roca Tenemos esta foto de prueba Pero... bro, ¿tú ves que esto cuela, tío? No va a colar ninguna, literal A ver, bro A ver, no está mal Pero, bro, me está pisando la roca Si te das cuenta Dios mío de mi vida No os voy a mentir, chicos La verdad que no está mal Pero no sé si se va a colar Que han estado estos famosos en mi casa Es hora de publicar las fotos Para ver si realmente la gente se cree Que han habido famosos en la casa Así que vamos a ello Empezamos, chicos, con la foto de Cristiano Y vamos a poner Me levanto hoy con mi pana el bicho en casa ¿Cómo lo ves tú, bro? Lo ves... No huela ni de broma ¿Fresco? A ver, realmente... Un foto en el pie para que no se vea súper descuadradísimo Bueno, yo lo pondría aquí Igual, aquí en medio Yo lo veo bastante fresco, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Vamos a publicarlo Vamos a publicar, chicos También esta de aquí con MrBeast Con el pana Vamos a poner día de grabación Vamos a poner esto así Y como súper básico Muy falso Bro, es muy buena Mira, dale a publicarte incluso Aquí Mejor No, perfectísimo Si no se lo va a creer Ni tu mejor amigo Ni nadie Vamos a probarlo Hola, chicos De fotos con la roca Y vamos a poner Tarde de gym Muy intensa Con Arroba Arroba nadie ¿Cómo se llama? La roca The Rock, ¿no? O... The Wayne Johnson Con The Rock Es The Rock Buah, chaval, esta 100% La gente se la cree yo creo 100% No se lo cree ni mi padre Pero es buenísima, tío O sea, hemos escondido un famoso en nuestra casa Publicamos Oh, la de Bad Bunny Esta es fresquísima con el pan a Bad Bunny Vamos a poner... Inclusive te diría que parece que la foto es suya que te he puesto encima Vamos a poner Un fan me pidió una foto en la puerta de mi casa Hola, mira, yo me he respondido Yo me he respondido, yo me he respondido ya gente, ¿vale? Bueno, así, bro, menuda fur ¿Vale? Publicamos Tenemos esta de aquí, fotillo con Ibai Gestiones serias con... El papá Arroba Ibai Ojalá lo vea Bro Como lo vea, va a decir Como lo vea real, me rayo yo, eh Va a decir, mira, tonto el que lo ha editado Tonto el que se lo crea Y tonto tuvo su vil Vamos a ver si lo ve Ibai Hay mucha gente que ha visto la historia, así que vamos a ver que han comentado Vale, chicos, me han respondido por aquí a la historia de MrBeast, ¿vale? Jordi me ha puesto ¿Queréis los míos? Se refiere yo creo que a los huevos Voy a decirle Ja 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 No, pero... Gracias MrBeast sí Pero MrBeast que está con nosotros Dice que sí te los da A ver que responde Tenemos, chicos, ya muchas respuestas, así que vamos a ver que dicen por aquí A la de CR7 pone Vaya entrada le estás haciendo ese roja Pero... Bro, se lo ha creído Sí, creí Se lo ha creído cien por cien Vale, no está mal Una, me responde a la historia de MrBeast y me pone Saludas Igual también se lo ha creído yo, creo Ha dicho bien que MrBeast salude A la historia de Cristiano también me han respondido Pero no le pises Que no lesiona, bro A ver, estoy pisando al bicho, es verdad No me lo puedo creer Liadón, tío Se la ha creído, eh Ojito, me responden A la historia de The Rock Es para YouTube, ¿verdad? La segunda parte del otro vídeo Me han pillado, tío Es que la verdad que esta historia pinta rara, chicos Buah, chaval Esta cien por cien la gente se la cree yo creo Ojito, Álvaro, también me ha respondido la historia de The Rock Y a la de MrBeast Te ha respondido a mí Aquí me pone Hola, Atac3000 Aquí me pone Hola de nuevo Bueno, igual se cree que estaba grabando y nos ha pillado Aitor Luque pone por aquí Le ha reventado el tobillo Es que la foto, la verdad que esta es Literalmente lo han visto Bastante ruinote Por aquí han respondido a la foto de Ibai, ¿vale? Que es esta de aquí Muy buen edit Significa, chicos, que nos han pillado Así que... ¿Me ocupa? ¿Qué opinas? Que nos han pillado Que saben que no es real Que Ibai no está en casa Ha pasado tanto tiempo que os ha dormido Bro, pero Saso, Pablo Pablo ¿Pero? ¿No se puede dormir aquí o qué? Por aquí me ponen otra vez Pisándole todo el tobillo Es que chaval, es real Que mirad la foto Mi pie está reventando en el tobillo cristiano Se nota el Photoshop, chavales Pillada en HD La verdad que la foto algo raro Pintaba Y... sí, nos han pillado, chicos Bro, no le rompas la espirilla Que se te queda sin jugar el mundial de Qatar Encima me manda emoticonos de que está enfadado Y luego riéndose O sea, no sé si quiere matar a Cristiano O... no sé Que juegue el mundial de Qatar Qué bueno se dice Maldito Attack 3000 Con la roca O sea, real La mayoría de gente me ha pillado Aunque sé que hay otra gente que... No me ha pillado Así que... Ocupa ¿Qué opinas, bro? Que nos han pillado, bro Que se han dado cuenta de que hay famosos que no han venido a casa Yo te dije que eras muy falso, bro Pero, bro, no eras hacker, tú ¿Cómo quieres que te diga una foto en menos de un minuto y medio? No sé Bueno, ya intentaremos, chicos Que otra vez Vosotros os lo creáis Ese no es Bad Bunny Con O Lo verdad, chicos Que la foto era bastante locura Y sí, tampoco se lo han creído Ojo, y te tenemos a Mario que pone De locos Mario, ¿te lo has creído? Foto con Cristiano Bastante rarito el tema, ¿no? Alex también se ha creído de la de Cristiano Vale, hay gente que sí, hay gente que no Y le pone Le estás poniendo la fancadilla Emoticonos de enfadado extremo En plan, puede ser que se lo ha creído O puede ser que no La verdad que es real Si se cree esto Es locura, ¿no? Increíble Sería locurón del bueno Y bueno, chicos Si queréis que en otro vídeo Intentemos colar de verdad A famosos en casa Y que no sea todo Una vídeo y que sea 100% real Si queréis que traigamos aquí A Ibai A Grefg A Cristiano Ronaldo Si, igual lo conseguimos Nada es imposible Así que chicos, si habéis dejado un like Todo el mundo suscrito Y que sepas que en el siguiente vídeo Tú Ya no estarás en casa Adiós